Hola a todos. Hola, hola a todos y bienvenidos a Foul Audit. La historia de hoy, el nombre de la historia de hoy es la bruja Berta. Berta es un nombre y una bruja es una mujer que hace magia. Bien, una bruja y tiene una varita como Harry Potter, tiene un sombrero y las brujas viajan en escoba. Bien, una bruja. Había una vez una bruja y el nombre de la bruja era Berta. Pero Berta era una bruja buena, no era una bruja malvada. No, no, era una bruja buena, era agradable. Y Berta vivía en una casa y la casa estaba en lo profundo del bosque. No estaba cerca del bosque, no, no, estaba en lo profundo del bosque. Y la casa era muy muy grande y era completamente y absolutamente negra. Todo en la casa era negro, todo. Las paredes eran negras. El piso era negro. Las puertas eran negras. Las ventanas eran negras. El techo, sí, el techo es... El techo de la casa es esto, el techo. El techo era negro. Incluso dentro de la casa todo era negro. El sillón de Berta también era negro. Un sillón es similar a una silla para sentarse, pero el sillón es más grande y es para mirar televisión. Para mirar televisión. El sillón de Berta era completamente y absolutamente negro. El baño de Berta también era negro. Acá la ducha, negro. Y Berta no vivía sola. Berta vivía con su gato. Bien. Vivía con su gato. Y el nombre de su gato era Beppo. Y Beppo y Berta eran muy amigos, ¿sí? Pero Beppo era completamente negro. Y eso era un gran problema. Era un problema muy, muy grande. Porque cuando Beppo tenía los ojos abiertos, Berta podía ver sus ojos. ¿Sí? Beppo era todo negro. Pero cuando Beppo tenía los ojos abiertos, sus ojos eran blancos y Berta podía ver los ojos de Beppo. Pero cuando Beppo dormía y cerraba los ojos, Berta no podía ver a Beppo. No podía verlo. Y entonces, cuando Beppo dormía en el sillón, en el sillón, Berta se sentaba en el sillón sobre Beppo y Beppo, ¡miau! Y Berta, ¡ay Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bepo! ¡Por Dios! Bueno, y Berta nunca podía ver a Beppo. Un día, Beppo estaba durmiendo en la alfombra. ¿Sí? La alfombra está en el suelo. Una alfombra, ¿sí? Viene en el suelo, está la alfombra. La alfombra era negra. Y sobre la alfombra estaba Beppo y Beppo dormía en la alfombra. Y Berta caminaba muy tranquila por su casa y no vio a Beppo en la alfombra. No lo vio. Y se lo chocó. Chocarse es ¡pum! ¡Uy! Se chocó a Beppo. Y cuando chocó con Beppo, tropezó. ¡Pum! Y cuando tropezó, cayó. Cayó al suelo. Entonces, Berta. Primero chocó. Luego tropezó. Y por eso, cayó. Y cayó al suelo. Y Berta se paró. Y ¡Aaah! ¡Bepo! ¡Por Dios! Estaba furiosa. Estaba enfurecida. Estaba tan, tan enojada, tan furiosa, que estaba roja. ¿Sí? Estaba roja de la furia. Y dijo, gritó, suficiente. Suficiente. ¿Sí? Suficiente. Estoy cansada. Suficiente de esto. Tomó su varita. Berta, la sacudió. Y dijo, abracadabra. Y brrrr. Y Beppo, de pronto, ya no era un gato negro. Ahora Beppo era un gato color verde. Y entonces, Berta podía ver a Beppo siempre. Cuando Beppo dormía en el sillón, Berta lo veía. Cuando dormía en la alfombra, también. Cuando estaba en el baño, también. Y Berta estaba feliz. Porque nunca chocaba, tropezaba y caía con Beppo. Un día, Berta sacó a Beppo afuera, al jardín. Abrió la puerta y yu, 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 al jardín. ¿Sí? Y Beppo, miu, salió al jardín. Y en el jardín, el pasto era verde. Igual que Beppo. ¿Sí? Igual que Beppo. Todo en el jardín era verde. Beppo también era verde. Y Berta caminaba por el jardín más tarde. Berta más tarde salió al jardín y caminaba por el jardín. Y Bepo dormía en el pasto. Y obviamente, Berta no vio a Beppo. Porque Beppo era verde. Y entonces, Berta chocó con Beppo. Tropezó. Y cayó al piso. Cayó al jardín. Al pasto. Y Berta se levantó, se paró. Y, uu, yu, uu, 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 uu. Dios. Beppo. Estaba furiosa. Muy furiosa. Estaba muy roja. De la furia. Del enojo. Estaba muy enojada. No estaba nada feliz. Y dijo, de nuevo, suficiente. Tomó su varita. La sacudió. Y dijo, abra cadabra. Y ahora Beppo. No era un gato negro. Tampoco era un gato verde. Ahora Beppo tenía el cuerpo. El cuerpo es esto. El cuerpo rojo. Tenía la cola azul. Y la cabeza. La tenía color verde. Ahora Beppo no era un gato verde. Tampoco era un gato negro. Si no. Que Beppo era un gato multicolor. Un gato de muchos colores. Un gato rojo. Azul. Y verde. Y ahora Berta podía ver a Beppo en todos lados. Podía verlo siempre. Podía verlo en el baño. En la alfombra. En el sillón. En la cocina. En la habitación. Y en el jardín. Y Berta era feliz. Porque nunca chocaba, tropezaba y caía con Beppo. Pero. Sin embargo. Un día. Beppo salió al jardín. Y trepó. Si. Trepó. A lo alto de los árboles. Si. Acá está Beppo. Miau. Y Beppo amaba. Beppo amaba esconderse. Si. Esconderse. Beppo era misterioso. Si. Amaba esconderse. Y ser misterioso. Como todos los gatos. Y Beppo estaba en lo alto de los árboles. Y quería esconderse. Pero era multicolor. Y no podía esconderse. Y todos los pájaros. Si. Los pájaros. Pio, 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 pio. Si. Los pájaros. Y todos los pájaros. Veían a Beppo. Y se reían de Beppo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un gato multicolor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y Beppo. Y Beppo no estaba feliz. Beppo estaba muy, muy triste. Y lloraba. Porque Beppo quería ser un gato negro. No quería ser un gato verde. Y no quería ser un gato multicolor. Quería ser un gato negro. Y Berta amaba mucho a Beppo. Lo amaba. Y cuando Beppo estaba triste. Berta también estaba triste. Y Berta también llora. Estaba triste. Porque Beppo estaba triste. Entonces. Berta pensó. Y pensó. Ja, ja. Y tuvo una idea. Una idea muy buena. Tomó su varita. La sacudió. Y dijo. Abracadabra. Y brrrr. Y de pronto. Beppo. No era un gato negro. Perdón. No era un gato multicolor. Tampoco. Era un gato verde. Y ahora era de nuevo. Un gato negro. Todo, todo. Completamente negro. Absolutamente negro. Y. La casa de Berta. Ya no era negra. De pronto. La casa de Berta. Era. Verde. Era roja. Era azul. Era negra. ¿Sí? La casa de Berta. Ahora. Era multicolor. De muchos colores. Y entonces. Berta podía ver a Beppo. en toda la casa. Podía verlo en el sillón. En la alfombra. En el baño. En la habitación. En la cocina. En el jardín. En el garage. En todos lados. Podía ver. Berta a Beppo. Y nunca. Nunca. Nunca más. Berta. Chocó. Tropezó. Y cayó. Con Beppo. Y Beppo. Estaba muy feliz. Porque era completamente negro. Y podía esconderse. En los árboles. Y de esta historia especial. Este. Es el final.